¿Qué es el mensaje de la oposición en las calles? ¿Qué es el mensaje de la oposición en las calles? ¿Qué es el mensaje de la oposición en las calles? Ahí te lo dijeron, la empresa socialista sigue siendo la única vía para el desarrollo sostenible y la creación de la riqueza nacional, en el gran, en primera plana. Para que no creas que te van a permitir tener una empresa, un consorcio que van a implementar el modelo chino, que van a crear una bolsa de valores donde hoy está la lonja del comercio de La Habana. No, 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 no. Bueno, si la única vía para el desarrollo social es la empresa socialista, que ha sido aplicada en Cuba desde las intervenciones en el año 60 hasta hoy, que es el producto de la libreta de abastecimiento, del derrumbe social, económico y moral de la sociedad cubana, ahí tú estás mirando lo que te esperan en los próximos 62 mil millones de años, que es el tiempo que los comunistas le han dado a su revolución de existir y de existencia. Eso es lo que te espera. 62 mil millones de años de apagones, de palos, de garrotes, de miseria, de hambre, de opresión, de muerte, de frustración. Bueno, en esa época ya los cubanos que vayan por la selva del Darién irán en taparrabos con una lanza de palo de marabú y una hacha de oxidiana hecha de roca volcánica, porque vamos directo a la prehistoria, vamos para allá, para la edad de piedra, para el paleolítico. Fíjate que no vamos ni para el neolítico, que es el tránsito entre la piedra y el cobre, donde ya el hombre comenzaba a fundir metales y a desarrollarse. No, 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 no. Vamos para la era donde estaba el pitecantropo, el homo sapien, en su fase primitiva, como un homo habilis. Vamos a empezar a hacer herramientas de concha de caracol y a cantar catauro, vía y guarayagua, coa, coa, bato, fotuto. Alrededor de una higuera, de una hoguera de palos de marabú, en un bollo de yagua, hecho con bejuco indio. Y allá el tataranieto, el recontrataranieto de Raúl Castro, gran jefe, Mandín Garrú, porque ese es el nombre que le va a tocar al descendiente ese que nos van a llevar a la prehistoria de la miseria. Porque la única empresa que tenemos es la opción socialista y el orden constitucional no se puede cambiar y la fiscalía va a moler a todo aquel que se rebele contra mi suamo Raúl Castro, contra la familia real. Ahí está la realidad que te espera, joven cubano. Vas a tener que interiorizar propiamente tuya la frase de Martín cuando dijo Con los pobres de la tierra quiero yo mi sobretechar. La suerte del pueblo de Cuba no está con la familia real. La familia real mandó a dar el mensaje claro. La empresa socialista, que es la causante de la miseria, no funciona. Eso es una mano de robo y de ineficiencia productiva. Eso no produce ni una caja de fósforo. Esa empresa socialista cubana no va a producir sal. En el comunismo ni sal hay aunque esté rodeado de agua. Aunque los cinco océanos del globo te circunden, no hay nada. En el comunismo no hay nada. En el comunismo lo único que hay es palo, garrote y 30 años. Y un pelotón de fusilamiento habilitado. Hambre, miseria y necesidad. Yo siempre te he dicho que frente al comunismo el cáncer es un catarro. Delante del comunismo el cáncer es un simple resfriado. Ahí lo dijo Gil. No importa que no haya combustible ni dinero para que la empresa funcione. Esos no son impedimentos. Esas son pequeñas dificultades. Que serán arregladas en los próximos 62 mil millones de años. Cuando Trabuco I, rey de los castros, gran jefe indio, arengue a la tropa de la caverna. Yo no sé si vamos a ser Taíno, Mandinga, Carabalí o Congo. Pero sí vamos a ser cualquier cosa menos ciudadanos cubanos en una patria próspera y libre. Si no te pones las pilas, si no te ciñes el cinturón de la dignidad y te lanzas a las calles en noviembre a reclamar tus derechos. Esos que te fueron robados por esta cúpula de locos. Porque esto es una mano de loco. Una mano de loco que llevan 62 años viendo como la misma receta no funciona. Y quieran lograr métodos distintos. Ellos quieren hacer más con meros. Ellos quieren que el tren eléctrico funcione con carbón de marabuz. Ellos quieren que el internet de Cuba funcione solamente para las páginas del periódico Granma y Cuba. Además, en las locuras estas de esta mano de tontos intelectuales. Estos son tontos intelectuales. Estas manos de tronco de yuca que no aceptan que el mundo cambió y que el futuro de la sociedad está en manos de la juventud. Ahora, si tú te quieres dejar arrebatar lo que te corresponde por derecho, ahí está. Recuerda que quien calla otorga. Si te quedas callado, entonces le estás otorgando el derecho al sistema que decida por ti. ¿Quieres ver cuál va a ser tu realidad? Mira hasta ahora la que has tenido. Esa va a ser tu realidad. Recuerda, son 62 mil millones de años más con el comunismo, cuyo único pilar económico es la empresa socialista. Según dijo Granma en primera plana. Una empresa que no ha producido nada, excepto miseria, debacle, caos e ineficiencia. Es un sistema político cuyas leyes retrógradas no te permiten y no te dan ningún espacio. Un sistema que tiene el 86% de la población a su favor y que no permite que el 14% está en contra de una marcha pasiva. Que no le dejas espacio a nadie. Es como un padre de familia que se casa con una blanca y él es mulato. Y tienen 11 hijos, mulaticos y tiene unos negritos. Hay lugar para los mulaticos, pero para el negrito no hay lugar. Ese negrito eres tú. Para ti no hay lugar en esa familia que se llama revolución socialista. Tu lugar está en la calle luchando por tus derechos. O libre para siempre. O batallando siempre para ser libre. O esclavo hasta el día de tu muerte por temor a lanzarte a la calle a luchar por tu libertad. Tú eliges. La opción está en tus manos. El camino de la lucha armada no es el camino que hayan escogido los revolucionarios. Sino es el camino que los opresores le han impuesto a los pueblos. Y los pueblos entonces tienen dos alternativas. O doblegarse. O luchar.